Estamos viviendo en los tiempos donde realmente no se nos ha enseñado a esperar. Donde parece que cada vez es más fácil conseguir las cosas. Con tan solo hacer un clic o una llamada, ya tienes acceso a todo lo que tú quieres. Así que me llevaba a meditar si estamos viviendo en el tiempo de Dios o si nos estamos adelantando a los tiempos de Dios. Y ahí es donde hemos cometido muchos errores por adelantarnos al plan que Dios tiene para nuestra vida. Los niños quieren ser adolescentes y los adolescentes están viviendo una vida de adultos. Teniendo responsabilidades que aún no eran su tiempo, pero se adelantaron al tiempo de Dios. Y esto me llevó a pensar también en el área financiera. Cuando tú y yo adquirimos créditos tan grandes, incluso más grandes de lo que nosotros podíamos pagar, nos estamos adelantando el tiempo de Dios. Estamos diciendo que estamos viviendo en nuestro tiempo, pero no en el tiempo de Él. Es más fácil endeudarse que ahorrar para muchos. Así que se adelantan a conseguir el carro nuevo, la casa nueva, el apartamento nuevo, el celular, todo en base a créditos. Así que si este es tu tiempo, es porque te has adelantado al tiempo de Dios. Pierden sus bienes, sus vehículos, porque no tienen cómo pagar. Estamos contando incluso con dinero que aún no hemos ni siquiera recibido. Pero esto también aplica a otras áreas. En el área emocional, hay personas que por el afán de no estar solas, están buscando una pareja. Y cuando se van a dar cuenta, esa pareja no era. Se adelantaron al tiempo de Dios. Porque les era difícil estar en la espera. Hay personas que se han movido antes de tiempo, han cambiado de país, de ciudad. No han podido levantarse y no han podido progresar. Y han tenido que volver al mismo punto de inicio. Se adelantaron al tiempo de Dios. Así que si tú y yo nos estamos adelantando en alguna de nuestras áreas al tiempo de Dios, es porque hemos dejado de confiar en Él. Y me llevaba a Isaías 40.31 Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas y volarán como las águilas. Los que confiamos en el Señor, vamos a saber que el tiempo de Dios es perfecto. Y no con eso estoy diciendo que nos quedemos sentados haciendo nada. Estoy diciendo es que vivamos y disfrutemos el tiempo del hoy. Estamos dejando de vivir el hoy porque queremos vivir el mañana. Queremos conseguir lo de mañana. Queremos ir donde queremos estar mañana. Y nos estamos adelantando a lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Dios no se ha olvidado de tus sueños. Pero no quiere que te adelantes a ellos. Porque ahí es donde vamos a tropezar, donde nos vamos a caer. Así que, si este es el tiempo en el que tú te estás adelantando, es mejor que hagas un alfa en el camino. Que vivas el tiempo y el momento que hoy el Señor te ha regalado. Y que esperes en el tiempo de Dios. Señor, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos des tu gracia y tu favor para esperar en tu tiempo, Señor. Porque sabemos que el momento llegará. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.